La situación aquí, hermana, está crítico. Dicen que ya de la hacienda ya se apoderaron todos, que ya se apoderaron todos y ahorita vienen para acá, para arriba. Sí, tía, sí, ya dicen que ya tomaron las mujeres de ahí, de hacienda de dolores, como rehenes, y que son muchos hombres armados, llegaron en camionetas blindadas. Mi hermana ya nos están tirando aquí en la casa. No entraron aquí en la cuadrilla, están en los cierros. ¿Cómo vamos a publicar en vivo aquí? Si estamos aquí metidas en la clínica. Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Desde las 9 de la mañana de este jueves, integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana atacaron a balazos la comunidad Hacienda de Dolores, anexo de elegido Los Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la tierra caliente del estado de Guerrero, de acuerdo con medios locales. Mujeres y niños se refugiaron en una clínica de la comunidad de Coyuca de Catalán. En redes sociales difundieron videos pidiendo ayuda a las autoridades ante el riesgo que corrían sus vidas. Más tarde se informó que helicópteros de militares arribaron a la localidad para brindar protección a la población ante la irrupción de integrantes de la familia michoacana. Aquí esta gente está pidiendo ayuda, por favor, estamos pidiendo ayuda. Estamos todos con harto miedo, por favor, ayúdenos. Aquí tenemos hartos niños y por favor queremos ayuda. Hay niños enfermos, todas las mujeres aquí no tenemos con qué defendernos, por favor, ayúdenos. Estamos pidiendo ayuda, todos, todos, por favor, ojalá y nos hagan caso. Ayúdenos, por favor, necesitamos ayuda. Aquí vienen los helicópteros y muchas gracias por su apoyo. Aquí va ya aterrizando, aquí está toda la gente reunida por el apoyo que les pedimos. ¿Dónde viene el otro? ¿Dónde viene el otro? Aquí está toda la gente, aquí está el helicóptero ya. Ya vienen aterrizando, bajando y gracias por su ayuda, se la necesitamos mucho. Aquí está todo el pueblo unido, las mujeres que estamos aquí encerradas. Javier Hernández, secretario ejidal del ejido Guajes de Ayala, denunció que la incursión armada comenzó a temprana hora. Apenas este pasado 21 de febrero, denunció a través de sus redes sociales que estaban sitiados por la familia michoacana, luego de que informaron de la tala de árboles y robo de madera en el ejido de los Guajes de Ayala. Recordó que el pasado 16 de octubre del año pasado, por la defensa de sus bosques, los delincuentes se llevaron al presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado, ejidal del ejido Guajes de Ayala, Elías Gallegos Coria, y a su hijo, Freddy Gallegos, y desde entonces nunca más se supo nada de ellos. Ni la Profepa, ni la Conafor, ni las autoridades hicieron nada al respecto, nos tienen en el olvido a todos los pueblos de la Sierra de Guerrero, manifestó Javier Hernández. Gente que ha sido desplazada de sus hogares, de sus comunidades en este caso, pues bien, yo les agradezco en este caso, pues desde luego la confianza que tienen para comunicarse y desde luego, pues, abrirse, por así decirlo, en contar lo que les ha sucedido, personas que han perdido sus familiares, que de alguna forma, pues, las mismas personas o integrantes del mismo grupo, a quienes hemos estado, pues en este caso, demandando, denunciando, exponiendo, de alguna forma, pues, les han arrebatado sus familiares, y desde luego, pues, sus propiedades, hasta sus casas. Les invito a quienes han sido desplazados, desplazadas mujeres en este caso, viudas, pues que se animen a alzar la voz, a denunciar, yo siento que es tiempo de hacerlo. Y bien, pues, seguir, no, en este caso, pues, todo sea por nuestra familia, no, por los hijos. Yo siento que es tiempo de alzar la voz, todos en unidad. Repito algo que, pues, yo considero que es la verdad, lo cual dice solamente la lucha propia y organizada e independiente, es la que puede liberar los pueblos de la tiranía y la esclavitud de unos cuantos. Entonces, yo, pues, los animo, hay que hacerlos, hay que unirnos, desde luego. Todo tiene exactamente ciertas consecuencias, pero, pues, es un riesgo que corremos, ¿no? Si no lo hacemos, corremos riesgo, y si lo hacemos, igual corremos riesgo. ¿Por qué? Porque, pues, ya estamos aquí y todo va sobre intereses. Se puede decir que hemos sido sitiados, vaya, en este caso. Entonces, es lo que quiero, pues, en cierta forma, denunciar en este video, ¿no?, lo que está aconteciendo por ese lado. De ser así, algo que, pues, ya está comprobado, mucho, yo siento que ya lo saben a través de las redes sociales, las noticias corren muy rápido. Hoy en la mañana ya nos cerraron el paso, es decir, la carretera que viene de Coyuca hacia acá, en la altura del Coyol. En este caso, pues, personas de la familia michoacana, sin mencionar, pues, también nombres, ¿no?, en su debido momento. Mismas personas también unidas con gente, pues, en este caso, a quien hemos denunciado en un principio, pues, también están, por así decirlo, sitiándonos por el lado de... de las mesas del Guayabo, del Carrizal. Tapizado de gente, ¿no?, todo ese lado. Este, entonces, bien, pues, es algo que ya sabemos, en sí, pues, estamos, se puede decir, pues, en cierta forma esperándolo, ¿no?, algo que, que, este, pues, es lamentable. Dado que, pues, puede haber muchas cosas, ¿no?, este, entonces, bien, las cosas considero que pasan por algo y estamos bien, y, pues, seguimos, ¿no?, este, el problema aquí, eh, que sí quiero, pues, hacerlo notorio, que, en realidad, este, eh, la desesperación de Víctor, pues, es, es mucha, debe ser mucha al pedir apoyo nuevamente a estos señores. Eh, consideramos que de, de haber enfrentamientos, los cuales son inminentes, eh, puede ser por, pues, por, eh, todos lados, eh, por lo que es el camino a Tierra Caliente, lo que es la parte de la sierra, eh, viniendo, ahora sí, que por el Filo, muchos conocen, eh, puede ser también, eh, por la parte del Durazno, eh, la parte de los puertos. Entonces, estamos, eh, pues, ya coordinados, por así decirlos, pero, eh, yo siento que al empezar este, pues, este camino, o este, mmm, ¿cómo lo diré yo?, pues, el, el camino de, de exponer todo lo que está sucediendo, eh, consideré que no puedo, pues, quedarme callado, ¿no? Entonces, mi deber yo considero que es hacerlo público, y desde luego, pues, también hacer responsables a las diferentes, eh, partes y funcionarios del gobierno, tanto del, del gobierno federal, como del estado, eh, funcionarios estatales. Entonces, ¿por qué responsabilizarlos a ellos? Porque, eh, nosotros lo hemos denunciado, eh, lo hemos expuesto, lo hemos, eh, señalado, los problemas, las personas. Entonces, eh, a raíz de eso, yo considero que la responsabilidad es dar a saber lo que se está viviendo y lo que va a suceder. Eh, los enfrentamientos son inminentes, eh, pueden ser al rato, pueden ser mañana, pueden ser en tres días, quizás más, no sé, pero, van a suceder. Entonces, eh, ¿quiénes son los que van a sufrir? O van a pagar las consecuencias de esto? Eh, lamentablemente, no puede ser el que ande con un arma, no puede ser el que empuñe un arma para defenderse. Va a ser el indefenso, el que agarra el trabajando, el que dice, yo no me meto, eh, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque cuando es así, eh, estas personas, pues, agarran parejo. Entonces, eh, yo hago responsable a, a los diferentes órdenes de gobierno de lo que pueda suceder en este caso, eh, con mujeres, niños, ancianos, eh, la familia, ahora sí que es la que en este caso queda indefensa, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, este, lo responsabilizo de lo que pueda pasar? Eh, eh, hacemos responsable al gobierno federal y estatal, porque si hubiese presencia institucional, por mencionarlo claramente, si hubiese presencia institucional en la sierra, y ustedes estuvieran, eh, haciendo su papel de responsabilidad, no pasarían lo que está pasando y no hubiera tantas manifestaciones de campesinos de los núcleos agrarios en diferentes partes de la sierra. Por esto, señores, pasa lo que pasa. Debido a que no, eh, se nos da, en este caso, a los cierreños, la atención la cual se nos debe dar. Ustedes no están haciendo el papel que debieran hacer. Entonces, de lo que pase aquí, lo responsabilizamos, eh, como ejido, lo responsabilizamos directamente a ustedes. De lo que pueda pasar, eh, con familias indefensas, con mujeres, eh, ancianos y los niños. Yo quiero hacer un, 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 un llamado al, al, a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y a quien responsabilizamos, eh, de lo que pueda pasar. A la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación, y al licenciado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría, de la Secretaría de Gobernación. Y al general Luis Cresencio Sandoval González, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretaría de la Marina. Comandante Luis Rodríguez Bucio, secretaría de la Guardia Nacional. Al ingeniero María Luisa Álvarez González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Profeta. A la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, gobernador constitucional del Estado del Guerrero. Licenciado Hermes Teodoro González, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. General Eufemio Alberto Ibarra Flores, comandante de la novena región militar. Y al almirante CGDM Francisco Limas López, octavo región militar naval en Acapulco. General Lucio Vergara Gómez, comisario responsable de la Guardia Nacional en Guerrero. y al general de brigada DM José Ernesto Ábalos Pardo, de la 35 Zona Militar Chilpancingo Guerrero. Licenciado Ramón Abarrete Magdaleno, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. ¿Por qué lo responsabilizamos a ellos? Porque ya hemos, nosotros, demandado este problema, lo hemos denunciado, lo hemos expuesto de diferentes formas, y tal parece que hacen caso unizo, ¿no? Entonces, lo repito, los enfrentamientos son eminentes ya, puede pasar lo peor, puede no, pero estamos demandando para que se haga lo que se debe hacer. ¿A quiénes, pues en este caso nos ven? ¿Quiénes van a verlo? Personas que quizás a uno no se han dado cuenta, que viven dentro del ejido. Yo hago un llamado para estar bien listos, hacer lo que podamos, y considero que vamos a defendernos. Yo hago un llamado a los medios de comunicación en general, medios locales e internacionales, desde luego, para que nos apoyen, para que esto se haga público y se difunda, y llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? responsabilizamos, lo repito, a estos funcionarios públicos del gobierno federal y estatal de estos acontecimientos, y lo vuelvo a repetir, ¿por qué está sucediendo esto? porque no hacen el papel con la responsabilidad que debieron hacerlo con la gente de la sierra. Yo hago un llamado para que lo hagan, y desde luego, lo repito también, esperando contar con su apoyo a los medios de comunicación, les reitero las gracias, y les reitero también que necesitamos todo el apoyo para que esto se haga público, se llegue hasta lo último donde pudiera ser posible llegar.